Quisiera una razón para un amigo Y vos que no puedes salir De la pelea conmigo Y esto es nada de sufrir De amor Y busque fue que partice Y todo para decirle tanto No pide perdón Hazme un sueño que vos dos como quieres ver Y así todo lo va a perder El herramienta se equivoca Acaba, búscame en la boca Y así todo para vos, la que es fiel Para colocarme en la cárcel de su ser ¡Ey! 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 Quisiera una pensión A un amigo Que no puedes salir De la pelea conmigo Y esta vez sufrir La que te 하겠습니다 Si guía Este vi el mérito Y le diga Lo que tiene que hacer Que ella me va como quiere ser Y esto es nada Ni lo que me Me da Tieneselas Que te aman Al pasar a pena De lo que te pose EiDI Y uno cuando me han De la máquina De cristel ¡Gracias! 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 Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la mancha debe estar aquí. Para no poder, que esta vez lo vamos a dejar de mí. ¡Uh! ¡Cuánta ganancia come por tu huevo hoy! Ni siquiera se queda ayer, tú sí me saco ayer. ¿Cuánto tiempo lo llevará? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!